¿Te imaginas ver un volcán en erupción? ¿Contento con lo que he visto? ¿Contento con lo que estoy viviendo? ¿Ver amaneceres que se convierten en lienzos que transmiten tranquilidad? ¿Visitar pueblitos mágicos que te robarán el corazón y compartir tradiciones ancestrales? Y sobre todo disfrutar de grandes maravillas que solo la madre naturaleza nos puede brindar. Recorramos juntos lugares impresionantes, ciudades ancestrales donde los dioses eran eternos y metrópolis donde el vanguardismo se mezcla con lo tradicional. ¡Mire, mire, mire! ¡Esto es fantástico! ¡Viva Motebalo! ¡Voy! ¡Viva Motebalo! ¡Gracias!